Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a nuestras crónicas portuarias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Pues estas son las noticias que complacen, que me dan mucho gusto transmitir. Hoshinton Port y Cabe, acaba de invertir 30 millones, 30 700, 30 millones 700 mil pesos en un sistema que se llama Short Tension. Vamos a tener ahí mismo, vamos a mostrar unas gráficas, unas fotografías de qué es este sistema, Jorge. Que bueno, lo que va a ocasionar es que haya un aumento en la seguridad y con esto, en la seguridad de los buques que llegan a puerto, va a resultar una eficiencia en la carga y descarga. Esto es como una especie de gato hidráulico, a semejanza de un sistema hidráulico, Jorge, que hace tensión a la hora de que los barcos quedan sujetados a puerto. Y si hay una marea, si hay un norte, no va a haber mayor problema. Tú sabes, Jorge, que también si pasa un barco cerca, bueno, pues el oleaje ocasiona que la tensión, al ser amarrado, ahora sí que literalmente sujetado al muelle, los barcos resulta que pues tienen este problema de que se van moviendo y ocasionan un gran problema, ¿no?, tanto para el barco como para la carga. Y para los amigos que nos están viendo y los que nos están escuchando, si son un poquito curiosos, verán que en la parte de los puertos de desembarco siempre hay una especie de amortiguamiento. Rústicamente se utilizaban las llantas y ahí tienen los remolcadores, si los vemos, ¿no? Ahí si dan una vuelta por el paseo del malecón, ahí por donde está el Setmar, verán que hay uno de los barcos escuela y, bueno, pues tienen unas llantotas y eso hace que cuando pegue con el muelle, pues se reduce la fricción, no golpea contra la parte del muelle y si golpea, pues hay menos problemas, ¿no? Pero el short tension viene a evitar este tipo de situaciones. Esto fue informado por la gerente general, la maestra Susana Díaz Virgen. Está certificado por Lloyd's Register, que es una sociedad de clasificación de riesgos. Esto también es muy importante. Luego vamos a platicar acerca de esta empresa. Y la tecnología logra este amarre sin importar el tamaño del barco, porque la profundidad y si hay norte o no hay norte, también no implica mayor problema. Y esto lo platica la maestra Susana Díaz Virgen, porque septiembre, mayo, Veracruz tiene estos nortes y las trombas de más de 120 kilómetros. Entonces luego hay ocasiones que entra, como decimos los jarochos, decimos los veracruzanos porteños, entra el norte, entonces se detienen las actividades en el puerto precisamente, porque es difícil o inseguro bajar o subir las mercancías a los buques por los oleajes y por los fuertes vientos. El short tension viene a terminar con esto, reduce los efectos de la adversidad que hay en el mar por el mal tiempo, aumenta la seguridad de los buques, reduce el tiempo de inactividad causado por este mismo mal tiempo, comenta la maestra Susana Díaz Virgen. Bueno, pues entonces qué bueno, porque estos tipos de aparatitos reducen las tensiones o ocasionan que las tensiones sean igual en los cambios de oleaje, ¿no? Entonces esta es una alta tensión que amortigua el movimiento del barco y absorbe la energía del mismo, porque, insisto, en las gráficas de los amigos que nos están escuchando, pues insisto, es como una especie, como si fuera un gato hidráulico de los modernos para levantar luego los automóviles para cambiar las llantas, se tensiona, pero si hay cierto movimiento se va abriendo para que vaya teniendo la misma tensión, se maneja también vía remota con su tablet, con el teléfono celular, Jorge, es tecnología de última y la tiene Washington por y cabe por primera vez aquí en Veracruz y estoy seguro que en México esto lo quise constatar, busqué algunas información, algunas páginas decían que solamente aquí en Norteamérica, México es el único lugar que lo tiene, la compañía ya hablaba de lugares en Norteamérica, la misma compañía de Short Tension habla que ya existen en algunos puertos de Norteamérica y de Sudamérica, por eso no me atrevo a decir que somos los únicos, hay que verificarlo bien, pero es importante destacar el compromiso que tiene Washington por y cabe para la seguridad, para brindar esa seguridad y con lo mismo se logra, Jorge, el respeto a los trabajadores, ver su seguridad, la seguridad de los buques, con esto también las compañías tienen mayor certeza de que sus embarques estarán en buenas manos, Jorge, en un puerto seguro como es el de Veracruz. Así es, Miguel, y la importancia de tener empresas tan grandes, tan responsables, yo siempre lo insisto, en la responsabilidad no únicamente social que la tienen y muy notable, Hutchinson Ports en su filial y cabe aquí en Veracruz, sino la responsabilidad como empresa, en este caso invirtiendo en tecnología de punta para brindar un mejor servicio a sus clientes y al puerto en general. Entonces, dando esta imagen con este tipo de innovaciones que presentan, esto le da la imagen al puerto de Veracruz en general de que es un puerto de punta, de tecnología, un puerto avanzado y por ende, en las mismas navieras dicen y los mismos clientes dicen, ¿sabes qué? Sí queremos llegar a Veracruz porque en Veracruz está todo de primera calidad y eso pues trae beneficios, por supuesto, a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos porque es un polo, es un polo de inversión, de atracción y de generación de riqueza y de economía, sin duda alguna, la actividad portuaria, Miguel. Efectivamente, Jorge, entonces vamos a continuar investigando acerca de estos sistemas porque es importante que el veracruzano, insisto, el veracruzano ciudad y puerto, el veracruzano del puerto, los niños, conozcan estos sistemas para qué sirven porque de seguro cuando alguien los vea va a causar curiosidad este tipo de aparatitos que ya van a estar, ya están en uso, de hecho, y eso nos da un aliento más para la seguridad en los puertos. Sin duda alguna, Miguel, como siempre, muchísimas gracias por las Crónicas Portuarias de hoy. Gracias, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestras Crónicas Portuarias. Nos vamos al corte, regresamos.